Amor a Dios Amor a Dios Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Amor a Dios Murió la flor en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras 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 No sufras